Bueno, quería agradecer en este día tan especial para todo el ascenso, en su décimo segundo aniversario a toda esa gente que está del otro lado, agradecerle por seguirnos día a día con todo lo que pasa para nosotros, el fútbol más importante de nuestro país, es el ascenso. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos día a día y seguir sumando seguidores, obviamente, Salvador Trutzi del otro lado, Gustavo Gutiérrez, toda la gente del IPEC, con Diego Alcovich y toda la gente que nos acompaña. Saludos adelante para todos. Chau.